Y le está yendo súper bien. En este campo de la actuación, ¿usted visiona alguna vez o sueña de pronto de entrar por la alfombra roja allá en Hollywood? Uy, me encantaría. Yo creo que el actor que diga que no, está como loco, ¿no? Yo creo que a quién no le gustaría entrar por esa alfombra roja, por no... por estar en la pantalla grande en el cine. Claro. Eso me fascinaría en mi vida hecho cine. ¿Qué papel le gustaría interpretar? A mí no me importan los papeles, ¿sabes? Mientras sean un poco característicos, no me importa que sea de una sola línea o que ni siquiera tenga líneas. A mí me puedes poner en una película atrás, ahí barriéndose de un lado para otro, y yo sería la persona más feliz del mundo. ¿Y con quién le gustaría de pronto protagonizar o estar acompañado? ¿De los grandes, adivino? ¿De los grandes, grandes? Pues imagínate. Definitivamente, pues, alfa, alpachino y... Ay, divino, claro. Y todos maestros. Los maestros. Pero, pues, es que, ¿con quién no? Imagínate Jeremy Irons, o... o... o el mismo Brad Pitt, Angelina Jolie, o Charlie Steron, o... es que imagínate qué cantidad de gente. Nicole Kidman. Es que, ¿con quién no? A nivel internacional y a nivel colombiano, de pronto, el gran reto. Y si me gustaría, este, por esto, tiene estas características. Marlon Moreno, pero es un gran actor. Un súper actor. Me parece espectacular. He tenido la oportunidad ya de trabajar con Alejandra Borrero. Excelente. Todo una maestra. Monstruo, sí. He tenido ahora la oportunidad de estar trabajando con Carlos Barbosa, con Luis Fernando Múnera. O sea, gracias a Dios. Y eso sí, yo creo que, a pesar de que yo estudié muy poco actuación, yo he tenido la gran, gran, gran oportunidad de tener gente muy talentosa a mi lado en todos los elencos que he tenido. He tenido esa fortuna, de verdad. Eso ha sido mucha suerte en mi vida, porque es lo que más he aprendido. Y en el elenco pasado, imagínate, Luis Eduardo Arango, o Marito Duarte, o... Es que teníamos para escoger Luces, Alfonso Ortiz, Luis Fernanda Giraldo, o Dianita Ángel, Carolina Ramínez, Gregorio Pernilla. O sea, son puros actores preparadísimos, preparadísimos. Gente muy sensible, gente muy especializada, gente muy, muy metida en su rollo. Muy metida en su rollo. Entonces, he tenido esa gran oportunidad. No conozco mucho más, mucho más, digamos, de grandes, grandes, grandes actores colombianos. He estado como, pues, he estado tratando de alimentarme, digamos, de historia, de la actuación colombiana, etcétera. Por ejemplo, Vicky Hernández, que es una gran, gran amiga mía, pero no he podido trabajar con ella, por ejemplo, que eso me fascinaría. Sería interesante. Le he visto que son, pero, fábulos. Unia Autónoma Televisión está presentando En Pesas. Le encanta caminar para meditar y tiene desde hace muchos años un perro labrador como mascota. Como buen mexicano, le fascina cocinar sobre todos los platos típicos de su país. Es ordenado, por eso es considerado un buen planificador. Así es Mark Thatcher, un mexicano con corazón colombiano. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué me hace falta? Mira, ah, ah, ¿qué me hace falta? Me hace falta creer más un poco en mí mismo. Eso es lo que me hace falta. En sus capacidades. Exactamente. Usted me ha dicho que es un buen cantante. A mí me gustaría que todo el Caribe colombiano, esa pasada que nosotros nos vemos. No, no, no le hagan cantar aquí, imagínate qué horror. No, 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 no. Eso se lo dejamos al cocuyo. Eso se lo dejamos al cocuyo. Eso sí les gusta cantar en televisión y así en plenas entrevistas. A mí no, a mí no. Ahí lo queremos mejor ver actuando. Actuando, exacto, porque como cantante soy un gran actor. Realmente queremos agradecerle, Mark, todas esas muestras de cariño hacia todo el Caribe colombiano que definitivamente lo siguen, lo quieren muchísimo y prácticamente es uno más nuestro. Gracias, no, no, gracias, gracias por la entrevista, gracias por venir aquí a apoyarnos y ojalá te quedes a la clasecita de cocina. No, voy a aprender, por favor, nada más y nada menos. El picante, el picante, el picante, por favor, hay que estar, digamos, con todo. Señoras, ustedes lo han dicho, por favor, me voy a despedir de un beso, por favor, todo fraternal de este caballero. Para todos ustedes, para todas las damas del Caribe colombiano de nuestro país y muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor, ojalá, personajes como estos que nos vienen, digamos, a alegrar la noche, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país. Gracias, 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 y es un gran placer para mí, de verdad, lo más increíble, yo creo, de mi carrera es esa capacidad, que se puedan entretener, eso es para mí un regalo. Gracias. A ustedes, recordarle nuestra invitación dentro de ocho días.